Han llegado a aburrirnos esos actores que expresan emociones falsas. Nos cansa la pirotecnia y los efectos especiales. Si bien el mundo de Arbex es, en ciertos aspectos, una falsificación, el propio Arbex no tiene nada de falso. Sin guión, sin apuntador, no es simple Shakespeare, pero es genuino. Es una vida. No voy a poder conseguirlo. Vais a tener que seguir sin mí. De eso nada, amigo. Vas a subir a la cima de esa montaña, aunque tengas las piernas rotas. Mucha gente tiene conectado el programa toda la noche para que le acompañe. Estás chiflado, ¿lo sabías? Bueno, para mí no existe una diferencia entre la vida privada y la vida pública. Mi vida es el Shodderbex, porque Shodderbex es un estilo de vida. Es una vida digna. Llena de bendiciones. Cuéntame algo que ya no sepa. Bien, prometeme una cosa. Si muero antes de llegar a la cima, utilízadme como alimento alternativo. ¡Qué guajada! Es auténtico. Todo es real. Nada es falso. Nada de lo que ven en este programa es falso. Solo está... controlado. Comedme, maldita sea. Es una orden. Tal vez nos comamos tus michelines. ¿Tengo michelines? Sí, pero pequeños. ¡Arbex, vas a llegar tarde! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Cuando llega un chico a pedirle salir a la hija. Y llama. Dice, ¿quién coño eres tú? Reggie. ¿Te has visto una pipa? ¿Sabes pelear? ¿Sabes pelear? ¡Una miel! Es auténtico. Nada es real. ¡Uy! Nada es real. ¿Por qué me he liado? Vale. Vale, vale. ¡Uy! Espera, me acabo de dar. ¡Aaah! No más, sálvame. Venga, empezamos. Gracias. Gracias.